Música Estamos muy contentos, esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ha tenido muchos puntos altos en la convocatoria del público, las salas siempre llenas, en la diversidad de la propuesta de la programación, que en todas sus variantes según el nivel de importancia siempre tuvieron apoyo del público y entusiasmo, las charlas con maestros repletas, las charlas con los directores de las películas de las competencias siempre llenas de gente, los mismos directores hablando del público marplatense, muchos diciéndome el mejor público que vi en mi vida, las preguntas más inteligentes, el mayor respeto, el mayor cuidado, el interés, y eso ha hecho del Festival una fiesta, mucha presencia de cineastas argentinos, de directores, productores, guionistas, actores, muchos periodistas, muchos críticos, la familia del cine argentino a full, con mucho sentido de pertenencia con el Festival, haciéndolo todos un poco propio de cada uno, y con otras innovaciones que hemos tenido este año que han dado muchos resultados, como es el caso del muelle de pescadores como Club 29, de las desveladas nocturnas, hemos programado una cantidad de grupos musicales de Mar del Plata y de todas partes de la Argentina, y hemos tenido ese punto de referencia que todas las noches los que estamos en el festival estuvimos ahí, haciéndolo una fiesta genial siempre. Hemos hecho por primera vez la experiencia de proyectar al aire libre de manera gratuita una película, en este caso fue Relatos Salvajes, aquí en este espacio, había miles de personas. Hemos construido una idea alrededor de los 60 años que se ha plasmado genialmente en el spot que dirigió Esteban Zapir, y estamos haciendo una actividad, una intervención urbana un poco borgiana, porque ese spot en donde en las paredes de los edificios de la ciudad se proyectan las grandes películas que estuvieron en el festival, ahora también se proyecta en las paredes de los edificios de la ciudad, y eso ha mantenido una presencia importante del festival en la ciudad, tenemos un poco tomada la bahía entre el muelle de pescadores, exactamente, y realmente el festival estuvo más presente que nunca, y el público manifiesta permanentemente su entusiasmo, su alegría, de que este espacio donde se valora la expresión y el arte siga creciendo y que lo estemos haciendo crecer entre todos.